El COE Cantonal de Catamayo, luego de haber revisado la situación epidemiológica y el registro de casos COVID-19 reportados por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la tasa de incidencia, letalidad, velocidad de contagio y cobertura de vacunas, el cantón está actualmente en semáforo amarillo. El comisario nacional de Policía, abogado Vinicio Cañarte, manifestó que habría un cambio en cuanto a los siguientes lineamientos de aforo para la atención de las actividades. Dentro de la reunión que mantuvimos el día lunes con el COE Cantonal, se terminó algunas disposiciones en cuanto a lo que respecta a los aforos respectivos y a las medidas de bioseguridad. Sí, dentro de los aforos respectivos, por ejemplo, dentro de las posiciones del COE Cantonal, está dispuesto lo que son bares, discotecas, licoreras, supermercados, micromercados, tiendas, el 50% de aforos respectivos. ¿Cuánto estaba antes? Estaba en el 30%, y de acuerdo a los mercados, sectores públicos, el 75%, inclusive las iglesias, el 75% de aforos respectivos. En otro tema, los operativos de control han sido más rigurosos en las zonas que han sido consideradas como libadores. Aseguró que actualmente ya no se presenta estos problemas. En eso hicimos un operativo constante conjuntamente con la Policía Nacional y con los de tránsito de la ciudad de Loja. Con ese operativo que realizamos constantemente, hicimos la planificación con el cabo Herrera, y de acuerdo a eso se terminó el operativo que realizamos. Pidió a la comunidad respetar los aforos establecidos y, sobre todo, cumplir con las medidas de bioseguridad que son necesarias. Todas las responsabilidades de todos los propietarios de los establecimientos, llámese bares, discotecas, zonas de tolerancia, supermercados, micromercados, tiendas, de cumplir con las disposiciones del COVID cantonal, hacer caso a todas las oposiciones, y con eso creo que nos vamos afianzando un poquito y saliendo de este problema del COVID-19. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.